Música 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 Bueno gente, 5 5 y media de la mañana Estamos a menos 5 grados Es un frío terrible Bus duró solamente 11, 15, 5 de la mañana 6 horas Menos 6 horas, super rápido la verdad Supuestamente llegamos a las 6 de la mañana Pero se adelantó una hora Ahora tenemos solamente 4 horas y media para explorar la ciudad Que supuestamente es bastante pequeña Toda la parte del centro, estamos en Cracovia, tenemos una escala de 4 horas Aquí hasta esperar el siguiente bus hasta Varsovia Así que opinión sobre el bus Rápidamente, rápidamente, rápidamente Música Horrible, no pude dormir No pude dormir nada Pero justo barato, estaba claro, estaba barato Pero yo creo que hay diferentes tipos de buses Porque yo me confundí y me estoy yendo a otro bus Que era mucho más grande, de 2 pisos Y nos dijeron, no sé de atrás Que atrás salía uno así Porque es un viaje corto también, yo supongo que es eso No tenía enchufes, el asiento era pequeñito El espacio para las piernas era pequeño Tenía una mesita nada más, pero eso fue lo Lo más... La gente usaba de un lado para otro Claro, la gente le tiraba de largo No había mucha gente en el bus felizmente Y tenías que encontrar tu punto dulce para dormir Porque si no era muy complicado Pero bueno, ya estamos aquí Ahora con las cosas a poder explorar la ciudad chicos Vámonos de una vez porque se es frito Una de las cosas familia que tienen que saber siempre cuando hay una ciudad nueva Tienen que ver el clima Porque de acuerdo a eso es la ropa que tienen que ponerse Ahorita estamos un poco sufriendo Estamos abrigados, miren los dos Pero es por la hora también No sé, pero ya sé, demasiado frío Y Budapest hacía demasiado calor así que El cambio ha sido muy fuerte Mira mi pelo de loco que tengo eh Ahora sí Ahora sí Lo primero que debemos hacer es Bueno, chicos Nos ganó el frío así que vinimos a comer algo muy típico de Polonia Es que el único abierto Son las 7 de la mañana es el único abierto Calentito y con internet como para poder estar en hace un rato Porque afuera Todo está cerrado, las iglesias, todo por eso está cerrado Se trajeron que el sufrimiento Claro no Entonces, estábamos con un poco de hambre Y venimos a comer algo típico Hoy nos quedan 3 horas Para la vuelta así que Un tiempo Que va eh La moneda aquí se llama el Sloty Y es muy muy parecido Al sol peruano, el cambio 3.60, en Perú está 3.20 Por eso creo que va a ser muy fácil Sacar los cálculos acá Amigo Rodrigo ¿Qué impresiones de Polonia hasta ahora? Bueno, hasta ahora yo creo que El hotel Polonia El hotel Polonia El hotel Polonia Que es raro porque debería ser Krakowski Miren esa parte, es como una escultura esa ahí con un mosquitero el gran puesto Y esto se llama Barbicán Barbicán viene a ser una fortaleza construida de 1500 Está hecha de ladrillos Y está preservada por el gobierno como un siglo histórico Está interesante Lo que pasa es que ya esta parte de aquí donde estamos entrando está todo lo turístico Es como está todo cerca en un cuadrado Está todo cerca y por eso es muy caminable Yo lo que si estoy pensando es que Una noche se podrían quedar en Kakrova Krakowia Krakowia Son las 5 de la mañana Tienen que perdonar pero el cerebro todavía se despierta Y si porque da para hacer más cosas Hay un montón de cosas para hacer por lo que he visto en el mapa A ver, a ver, a ver Hemos llegado a la parte más céntrica de acá de Krakowia Krakowia es conocida por su parte Está bien eh Estamos en la Plaza Mercado Que es la parte céntrica, céntrica, más céntrica No puedo ver que esto Y estamos sentados aquí calentándonos un poquito Porque el suelo está saliendo cada vez más fuerte Y creemos que en cierto momento Vamos a estar muriéndonos de calor también Todo está cerrado chicos Son las 6 de la mañana No hay ninguno cerrado abierto Estamos buscando comida Rodrigo encontró una manzana Estamos buscando ver si algo abre Para ver Todo por ahora Todo se tiene que ver desde afuera Porque todo está cerrado Es muy temprano La Basílica de San Mary O Santa María Y este es el Square Hay ciertos restaurantes a los costados Es que es como una fuente de agua Me parece una escultura Y si, está lleno de restaurantes alrededor de todo esto Y aquí están reparaciones Y todo O sea, la diferencia principal con Budapest Me parece que Budapest era parecido Pero tres veces más grande Los edificios De casi todo el mismo tamaño Aquí esto, más chiquitito Se ve mucho más como un pueblito Budapest se sentía como una ciudad, ¿no? Esto se ve como un pueblo chiquito Es como un pueblo, claro Pero mira, justamente los edificios religiosos Son los más altos también Sí, sí Esa es una característica de la Europa antigua, ¿no? Que la religión le daba mucho poder En ese tiempo, parece Solamente Estamos analizando la situación Solamente de ver la arquitectura Ese es un detalle bastante importante de nosotros Somos muy observadores La verdad que vamos a estar aquí como una hora Así que estamos viendo Vamos a observar mucho Vamos a observar mucho ¿Puedes decirles ese edificio blanco ahí atrás? ¿Cuál es de blanco? Es que tiene la estatuada Es ecléctico, yo creo Tiene algo de renacentista, medieval y gótico Y yo le meto un poco de barroco, ¿ah? Con estos acabados en la muerte de arriba Barro lo han puesto... Barro, barro lo he hecho de la mezcla Con la mezcla del cemento le han puesto barro Jajaja Ah, son chiquititos Esos de Monopolio Fácil me cagó Esos son los... Esos son los... Esos son los slotis... Poloakus Esos son 10 ¿Cuántos te dio 40? Sí, cuarenta y tantos Me metí unas monedas, pero ni siquiera las vi Son pequeñitas, eh Son bien pequeñitas Fácil debe perderse Puta, la cagué, pues vamos ¿Qué pasa? Que metí las monedas de embriácolas de Polonia Y ya no sé cuáles cuáles Jajaja 8, 8, 8 con 20 minutos de la mañana Desde la Rotativa Deportiva aquí en Cracovia Tenemos solamente 2 horas para seguir explorando Y vamos a ir directamente al Castillo Royal Que son las cosas que yo no he visto mucho hasta ahorita Entonces... Este castillo es muy famoso Porque si saben, Cracovia fue la capital de Polonia Desde el año 1069 hasta el 1529 Ahí está 96 96 Me comí 70 años Es por eso que acá es todo medieval Es que supuestamente Lo que dice Wikipedia Lo que estaba leyendo un poquito Para contarles de ustedes de familia Es que esta es una de las ciudades Europeas medievales Mejor conservadas Y es patrimonio De la humanidad del UNESCO Así que hemos llegado a una ciudad Bastante, bastante importante en Europa Y sin saber Jajaja Sin saber que tenemos que parar acá El bus paró nomás Nosotros bajamos del bus Y nos vamos explorando un rato más Así que estamos llegando al Castillo Royal Vamos a ver Qué bonito es Qué tan grande es Qué tiene por ofrecer este castillo Y porque está cerrado No se puede entrar Y eso seguro que tenemos que pagar Así que la idea del día de hoy Es explorar Sin gastar un centavo Lo que es 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 el castillo De muralla Y va hasta el otro lado Vamos a dar la vuelta por allá Yo creo que subimos Subimos pero creo que se tiene que poder entrar Yo creo que no subimos Lo vamos a intentar si quieres eh Pero vamos a subir esa colina Y si allá nos tienen que cobrar Nos tienen que bajar Mejor lo vemos por afuera O no O no Quiero intentar O para que adentro hay una boletería quizás Voy a intentar si quieres eh Estamos acá ya Estamos en Cracovia Es la única vez que vamos a estar acá quizás Nosotros estamos aquí Y eso es que mira Gigante casi Lo que ahora nos hemos notado Es que parece que cobran Solamente por entrar a las habitaciones No por estar por los alrededores del castillo Así que vamos a intentar hacer esa Si nos deportan Bueno Que nos deporten para Para el norte No creo porque Todos los precios Decían Habitaciones Entrar a las habitaciones No decían nada de Dar vueltas por el castillito Que está bonito Mira No sabíamos Que el Papa Juan Pablo II Uno de los más queridos de la historia Era polaco Claro Me acabo de acordar Y está acá Claro Y acá está Ahí está Eternizado Eternizado En esta Lo hicieron bien Porque yo lo saqué al toque Lo miré y dije Juan Pablo II Que me acordaba de su parte Y acá es como una celebridad parece A ver Estamos en lo cierto Solamente dije poder para entrar a las habitaciones Donde hay exhibiciones Y caminas por el castillo Que es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad de Cracovia Es completamente gratis Así que Ahora estamos haciendo eso Y vamos a ver las vistas de acá Que dice que es una de las mejores de toda la ciudad A ver Miren la vista Es la parte más arriba Es el río Y la otra parte de la ciudad Donde nosotros No vamos a llegar Pero acá podemos ver todo Es bastante arde la ciudad Va a ser más divertida de noche Porque parece que hay bares Hay tienditas Todo está semi cerrado Ahorita todavía Muy temprano Pero parece que hay movimiento Pero más nocturno Ahorita está como Está bonita la zona Pero no es que sea algo Que no te deberías Perder Si no tienes tiempo ¿No? Aunque fue interesante Recorrerla A ver la sinagoga A las 3, 4 sinagoga juntas Y el barrio en general Si está Está bonito Está como antiguo Está bien tocado Está como Las paredes están antiguas Así con tierra Entonces se la hacen Un poco más místico Toda la Toda la movida del barrio Ahora yo creo Si algún día vuelvo Que me gustaría quedar un par de noches Pues explorarla mejor ¿No? Porque está tan interesante Para caminarla Miren estos pelos Todos locos Yo creo que esta zona Va a ser más divertida de noche Porque parece que hay bares Hay tienditas Todo está semi cerrado Ahorita todavía Porque es muy temprano Pero parece que hay movimiento Pero más nocturno Ahorita está como Está bonita la zona Pero no es que sea algo Que no te deberías Perder Si no tienes tiempo ¿No? Aunque fue interesante Recorrerla A las 3, 4 sinagogas Juntas Y el barrio en general Si está Está bonito Está como antiguo Está bien tocado Está como Las paredes están antiguas Así con tierra Entonces se la hacen Un poco más místico Todas las movidas del barrio Música 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 Se acabó Estamos en el bus Ya sentadillos Segunda experiencia en Frisos Los buses son bastante chiquitos Los que van dentro de la ciudad Así que Es poquito tiempo Son 6 horas hasta Varsovia Ahí se vea Viene otro videito En la capital De Polonia Así que Espero que hayas disfrutado este video Nosotros vamos a descansar un poco Estamos aniquilados Después de caminar 4 horas seguidas Estuvimos una hora Igual cansa con el sol Cansa con la mochila El peso Pero bueno Estamos felices de haber Reconocido esta ciudad De chiquitita Y ahora A la capital Me gusta Suscríbanse Y faltan 4 días Para llegar a la provincia Menos 3 ¿En qué fecha estamos? 7 Llegamos el 10 3 días ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!